Gracias por ver el video. Y desde allá le mandó ese saludo, sobre todo porque le manda una buena vibra. Aquí la vemos en Hermano Limpia todos los días. Un gran talento también, Juana. Y ahora que tocan el tema de las hermanas, pues uno dice, bueno, hablando de hermanas, pues, tiene uno sus cositas. No, yo también la amo a mi hermana, la amo. Yo también quiero decir que mi hermana... Y soy súper orgullosa de ella, muy, muy orgullosa. No, me muero de amor y he llorado. No, yo también adoro a mi hermana Lorna y también me siento muy orgullosa de ella. Y gracias, hermanita, si me estás oyendo por las cosas lindas que dijiste. Te amo y te adoro. Eso de estar lejos de la familia, ¿es de verdad duro para incluso en un mundo como este, donde puede uno estar tan comunicado permanentemente con Colombia? Uy, sí, es duro. Claro, porque, por ejemplo, a mí, pues yo para ver a mi familia tengo que planificar el viaje. A mí me encantaría poder un día, cualquiera, en el que tengo, no sé, un momento así, que me siento sola o no. O simplemente porque tengo ganas, coger el teléfono y decirle a mi hermana, a cualquiera de mis dos hermanas, porque tengo otra hermana que quiero mucho también ir, y decirle, oye, nos vemos en media hora, va a tomarnos un café, y eso no lo puedo hacer. Oye, ¿me prestas la pañoleta aquella que me pesa? Claro. Oye, ¿esto cómo me queda? No te has entrenado. Eso. Exactamente. Ese tipo de cosas que hacen la vida. Exactamente, claro. Ay, sí, es muy duro. A mí también me da muy duro estar muy lejos de mi familia. Afortunadamente yo tengo a mi mamá en España, y eso es una ventajota. Pero qué ventajota. Es un refuerzo. ¿Cómo fue posible? No, pues porque hace 10 años, hace 11 años que yo me fui, Valentina también estaba en Europa, y de pronto mi mamá se vio con sus dos hijas lejos, y dijo, no, yo quiero estar cerca de ellas, y cerró toda su vida en Colombia y se fue para allá. Increíble. Lo que pasa es que a los dos años Valentina decidió volver. Entonces fue muy duro para nosotras, pero también la entendimos, y creo que hizo una apuesta muy importante para ella, que además le ha salido muy bien. Pero yo tengo a mi mamá ya, que para mí eso es una maravilla. De todas maneras, tengo mis otros hermanos acá, tengo una familia gigante, y sí, los extraño mucho. Claro que yo trato de venir mínimo una o dos veces al año. O sea, yo no dejo pasar un año sin venir a Colombia. Angie, corría el año 92, ¿qué le acuerda a esa canción? Este amor que me quema, me convierte en verdugo, humedece mi cama. La maldición del paraíso, Laura. Qué fuerte, claro, se llamaba Laura, que me acuerdo que toda mi familia se puso a llorar porque me sacaban en la presentación, en el cabezote de la novela, con mi nombre y todo, y era como un gran orgullo. Ay, niña, qué recuerdos tan bonitos. ¿Quién le dice Angélica María? ¿Quién me dice Angélica María? Sí. A veces mis sobrinos. ¿Y Víctor Mayarino nunca le dijo así? Ay, Víctor sí, creo que me llamaba. Escuche lo que le manda a decir Víctor Mayarino, por favor. Angélica María Cepeda Jiménez, habla Víctor Mayarino, recuerdo como tú sabes, y te mando un beso muy apretado y un abrazo dulce como un bocadillo de guayaba. Y mi recuerdo es contigo incontable, además de haberla sacado de la universidad donde cómodamente estudiaba para, creo, hacerla actriz, una gran, gran actriz. Un beso grande y siempre, siempre, siempre ahí. Ay, qué divino Víctor. Pero, no, imagínate. Pero ahí hay una anécdota, él dice que prácticamente la sacó de la universidad. Es verdad. Prácticamente se la robó a los libros para hacerla actriz. Es totalmente cierto, porque imagínate que, ¿puedo contarlo así rápidamente? Claro, por favor. Estudiaba en el Politécnico Gran Colombiano, se da publicidad, y en esa universidad, yo no sé si todavía lo hacen, espero que no, chiflan por todo. O sea, por todo chiflan. Y es horrible que te chiflen porque toda la universidad, al mismo tiempo, todo el mundo chiflándote. Y estaban grabando ahí, ¿cómo se llamaba? Sangre de Lobos. Y de repente, pues, yo me tropecé y me empezaron a chiflar, pero todos, al mismo tiempo, y como que se dieron cuenta, pues me miraron y al rato, yo no sé por qué terminé hablando con Juan Carlos Vargas, me acuerdo, y después vino Víctor y empezamos como a hablar y me dijo, oiga, usted no quiere hacer un casting. Estábamos buscando una costeña para un personaje en la novela nueva que empezamos. Y yo, bueno, dale. Me dijo, pero si usted quiere ser actriz, tiene que estudiar. Y yo, sí, 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 yo quiero. Y entonces, fui a hacer el casting y me escogieron y terminé trabajando ahí en la novela y me tocó dejar la universidad. Un tropezón, un tropezón. Un tropezón que levantó los dedos. Empezó a ser el culpable de la carrera. Ustedes imaginan los que la chiflaron en esa época, ¿qué le dirán hoy? ¿Qué le dirán hoy? Exactamente. Dice, yo, ¿por qué chifleán? Dice, peda, Dios mío, ¿por qué? Y ese tropezón la lleva hoy a las pantallas gigantes en España y a estar con nosotros en esta tarde en RCN, la Radio de la Tarde. Usted escucha RCN, la Radio de la Tarde. Una caleña, Juana Costa. Juana, ¿cómo le ha ido con la comida en España? ¿Ha extrañado mucho lo que viene siendo el pan de yuca? No, el pan de bono y el pan de yuca lo extraño muchísimo. Hoy no comemos una canasta de pan criolla, así se llama. Ah, no, sí me hace falta. Pero igual me gusta mucho la comida española también. O sea, tengo que reconocer que extraño la comida colombiana mucho, pero también me he adaptado a la de allí. ¿Cómo le fue en Harris el viernes? Pero me tiene... Tiene el defective. No, es que está espectacular el restaurante de Harry. Y es que además ahí siempre se come muy, muy rico. Y estábamos celebrando el cumpleaños de mi sobrino. Eso vi. Pero mire, cuando uno va a Cali y uno pregunta en el restaurante Carambolo, entonces uno dice, bueno, hace un favor, el plato Juan Acosta. Y el plato se compone de lo siguiente. Juanita Acosta lleva, es una fritura, vegetales, brócoli, papa amarilla, trozos de pescado. Van en tempura. Son croquetas de eso en harina tempura. Son crocantes. Va acompañado de una salsa de piña. El plato de Lolas, que son unas lolas, son unas, ¿cómo decir? Unas masitas de choclo con queso costeño. Ah, eso es el restaurante Carambolo de Cali. Está el plato Juan Acosta y el plato Lola, que es el nombre... De mi hija. De la hija de Juana. Sí. Entonces, imagínese, ¿y si la identifica la fritura y el tempura con Juan Acosta? Ay, no, a mí me encantó, me pareció muy original que un plato tuviera mi nombre. Y además tengo que contar que cuando llevé a mi hija que probara el plato de ella, era un pulpo, ella con un añito se devoró ese pulpo, que todo el mundo estaba aterrado, porque decía, los niños asadas no comen pulpo. Y ella cogía ese pulpo y se lo aspiraba así como un caucho en la boca, tengo las fotos. Pero Mauricio, estas mujeres hermosas que ya los tuiteros están que revientan porque manden más fotos, todas las personas están ansiosas, pero si volvemos un poquito a la película Angie y Juanita, la temática central es el amor y la ausencia del amor, yo diría que el desamor. Y ustedes decían que les tocó amalgamar y en últimas tener que emparentar una serie de actividades que las llamaron como unas locuras de amor que en la vida, no solamente en las películas les ha tocado hacer. ¿A ustedes qué locura de amor les ha tocado hacer? ¿O qué locuras por amor? Bueno, no sé, yo tuve un novio que vivía, digamos, muy lejos. ¿En Argentina? ¿Hombre? Yo no he dicho... No, no, pregunto yo. ¿En qué lugar? Vamos, vamos, que no he dicho nada, tío. ¡Qué chismoso! ¡Hombre! Bueno, vivía muy lejos. Mira que yo siempre he vivido lejos, yo soy un poco gitano, siempre estoy lejos, desafortunadamente me encuentro siempre unas relaciones a la distancia, son como mi especialidad. Pero en este caso puntual tenía un novio que vivía muy lejos y yo estaba trabajando y yo, por ejemplo, tenía, eran como 10 horas de vuelo y yo tenía solo dos días libres y podía estar enferma, podía estar como fuera y yo me iba los dos días solamente a verlo. Eso es una locura. Que yo no sé si es una locura, pero en mi caso sí porque yo llegaba agotada y tenía que seguir trabajando para mí se justificaba porque volvía contenta. Me suena, me suena, me suena. No de inicial, no de inicial. Me pasa exactamente lo mismo. Bueno, y Juanita, ¿alguna locura? Uy, sí, yo creo que he hecho varias locuras, algunas muy privadas. Sí. Hoy justamente nos estaban preguntando sobre esto, ahora mismo también se me viene esta que fue una locura, pero más que, sí, locura. Yo estaba trabajando y cuando me quedé embarazada de mi hija, cuando sospechaba que estaba embarazada, yo estaba en pleno rodaje de una película y cogí un avión hasta Buenos Aires, que estaba mi marido allá, solamente para hacerme el test de embarazo y al otro día volverme para que nos diéramos cuenta juntos que era, que sí estaba embarazada de verdad. O sea, fue una locurita de un día de arrancar desde España hasta Argentina, pero, y fue la verdad muy emocionante porque era positivo y además él es argentino y lo descubrimos en Argentina, entonces fue muy emocionante para todos. También, mire, oiga, Sebastián Trujillo le manda saludos desde París, él dice que tiene muchas cosas buenas que decir por su hermana Catalina Trujillo, la hermana Sebastián, entonces también le mandan saludos desde París. Ah, mire. La felicidad de tener a Juana y a Angie en Colombia tiene que ver muy bien, porque en el caso de Angie del año 97, cuando sonaba esto en la televisión, no, desde ahí casi nada. Las Juanas, ¿ah? Ay, qué época tan increíble. Juana Valentina Salguero. Sí, con el pescadito. No, la verdad es que la pasamos genial haciendo esa novela y viajando a Corozal, este, esa novela. Todas con ese lunar. El lunar del pescadito, que todavía hay gente que cree que era de verdad y resulta que era de mentira. Hace poquito nos hicieron una entrevista en Medellín y un señor llamó y preguntó que si todavía lo tenía yo, señor, eso era la ficción. Está picadito. Sí. Se ha desvanecido. Juana Bautista, Susana Torres, le mandó un saludo anticipado de cumpleaños. Ay, a ver. Hola, Angie, Angie, Susa, Corazón, te mando un abrazo grande, me encanta que estés aquí. Espero verte prontito y aprovecho para mandarte un saludito de cumpleaños anticipado. Que te diviertas, Corazón.